Los bandidos, Perú No hay nada que no puedas oír, me está hablando mi él Permíteme, deja ponerlo en su lugar Voy a ponerlo en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de todo entiendes? Vete con quien te da gana y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace mucho mejor mejor Si quieres oír mis besos, no vuelves, quédate ahí No puedo perder el tiempo, él me hace feliz Te dejo a ti que decida si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muérete de celos y de rabia Al cabo que no sabes dónde estoy No me vuelvas a llamar, no quiero saber Que diablos quieres, que parte del no lo entiendes Vete con quien te da gana y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Si quieres oír mis besos, no vuelves, quédate ahí No puedo perder el tiempo, él me hace feliz Te dejo a ti que decida si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muérete de celos y de rabia Al cabo que no sabes dónde estoy Los bandidos, Perú Por favor, por favor, por favor, por favor Gracias por ver el video